Buenas tardes, queridos hermanos, nos encontramos nuevamente en este nuestro espacio en meditación con una nueva palabra viva. Mi nombre es Fernanda Sauceda y el día de hoy me encuentro muy contenta de compartir nuevamente este espacio con cada uno de ustedes. Estos hermanos, yo les estaba diciendo que íbamos a estar dos semanas completas hablando acerca de lo que era la vocación y decíamos que la vocación es un llamado, pero para que haya un llamado tiene que haber también una persona que haga ese llamado y quién es esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Entonces hermanos, el día de hoy yo los quiero invitar a que hagamos una dinámica diferente, los quiero invitar a que se vayan a un espejo, que se puedan ver, que puedan ver su cara, sus ojos, su nariz, su boca. Si no tienen un espejo cerca, que puedan ver sus manos, que se puedan ver su cuerpo y que digan qué linda creación soy, qué bonita creación soy. Porque el día de hoy vamos a hablar de la vocación a la vida y ustedes podrían decir, ¿y qué tiene que ver la vida con que Fernanda nos está diciendo que nos veamos en un espejo? Quédese para que lo averigüe. El día de hoy me encuentro con mi hermano César Fonseca. ¿Qué tal se encuentra, César? Bien, bien, Fernanda, la realidad alegre de poder compartir contigo en este espacio y alegre de compartir con aquellos hermanos que nos siguen por medio de las redes sociales y con aquellos que nos ven por medio de la televisión. Siempre recordándoles, ¿verdad?, que usted pueda compartir en el enlace, sobre todo si usted nos está siguiendo por las redes sociales, para que esta palabra, para que esta meditación del día de hoy pueda llegar a muchas personas. Yo igualmente espero que tú estés bien, Fernanda. Te mando un abrazo desde aquí a la distancia. Y bueno, esperando que la Providencia nos pueda juntar próximamente. Correcto. Un fuerte abrazo, hermano, y también a cada una de las personas que nos están viendo. Así como decía nuestro hermano César, empecemos a compartir el enlace. Si usted está por las redes sociales, si usted está igual desde el televisor, desde la radio, invita a las personas que tenga cerca para escuchar esta nueva palabra viva que el Señor tiene preparado el día de hoy para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar, hermanos, con un momento de oración. Yo los invito a que puedan cerrar sus ojos y que invoquemos al Espíritu Santo para que pueda venir a este lugar. Santo Espíritu de Dios, en esta tarde te queremos invitar a que vengas a morar en cada uno de nosotros, en todas las personas, Señor, que están escuchando esta oración, que tú puedas tocar su corazón, que puedas tocar su familia, que puedas tocar su vida, Señor. Porque hoy te queremos decir que es hermoso darnos cuenta el amor que tú nos tienes, que es hermoso darnos cuenta, Señor, de cómo nos has creado a tu imagen y semejanza. Por eso, Espíritu Santo, hoy te pedimos que te muevas en cada uno de nosotros, porque nos reconocemos creaciones tuyas, nos reconocemos hermosos ante tu presencia, Señor Jesús, porque tú eres hermoso y así nos has creado a nosotros. Te quiero pedir que te quedes con los hermanos, con cada uno de las personas que está escuchando esta oración en este momento, ya sea en vivo o ya sea que la esté escuchando en repetición. Señor, quédate, Santo Espíritu, con todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Y que esta palabra, Señor, pueda venir con nueva esperanza, con nueva alegría, con nuevo regocijo en ti, Señor Jesús, que podamos encontrar la respuesta en ti, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor, de quien vamos a hablar el día de hoy, la vocación a la vida. Tú eres la vida, Señor Jesús. Quédate con nosotros, quédate con nuestro hermano César que se ha preparado para darnos esta palabra viva y haz que pueda venir a cambiar algo en nuestra vida, Señor, esta palabra que tú nos tienes preparada. Amén. 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 La realidad que me ha dejado inquieta es esa bienvenida que tú nos has dado, Fernanda, sobre todo la invitación muy oportuna de invitarnos a vernos al espejo, porque realmente Dios no hace chambonadas. Y esa es la primera conciencia que nosotros tenemos que tener alrededor de esta vocación a la vida, de este ser llamados a la vida, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya los días anteriores hemos hablado acerca de la vocación en sus diferentes facetas, porque Dios no solamente nos llama y no solamente hace un llamado a la vocación sacerdotal, Dios no solamente hace un llamado a la vocación religiosa, Dios también despierta en el corazón del hombre la llamada a una profesión determinada. Dios despierta en el corazón del hombre la llamada a un servicio determinado y hoy particularmente nos detendremos a meditar acerca de la llamada que Dios nos hace para vivir, la llamada a la vida. Dice la palabra de Dios y vamos a leer del Génesis, del capítulo 1, en el versículo 27 y el versículo 31. Dice la palabra de Dios y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Dice la palabra de Dios, el versículo 31, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Palabra de Dios, que alabamos Señor. Dios, hermanos y hermanas, todo lo que hace es muy bueno. El relato del Génesis nos presenta la obra de la creación y si nosotros leemos en el capítulo 1, desde el versículo 1, como hace el versículo 31, nos habla acerca de ese relato de la creación. Y nos presenta ese relato de la creación como un proceso, un proceso que va desde la creación del cielo y la tierra, un proceso que va y pasa por la creación del día y la noche, un proceso que pasa por la obra de la ornamentación, es decir, de poner plantas, de poner árboles frutales, de poner astros del cielo. Un proceso que pasa por la creación de los animales, pero podríamos decir, hermanos y hermanas, que en efecto la obra de la creación es una hermosura. Y si nosotros miramos con atención y si nosotros nos detenemos a mirar con atención y a apreciar las hermosuras, paisajes preciosos, son realmente exquisitos. Y nosotros nos daríamos cuenta que como concluye el escritor sagrado en los versículos del 1 al 26 del capítulo 1 del libro del Génesis, cada vez que el escritor sagrado concluye un día, dice la palabra del Señor, que el escritor sagrado termina con la frase y vio Dios que era bueno. Y con eso el escritor quiere significar en esa frase la hermosura de la creación. Y en efecto, hermanos, como lo decía, uno puede ver paisajes que son realmente exquisitos, pero por bello, hermanos y hermanas, que sea toda la creación, por hermoso que sea aquello que nosotros hemos recibido de las manos de Dios en su creación, no hay nada comparable con la hermosura del ser humano. El sexto día de la creación Dios crea al hombre siendo el hombre como el broche de oro con el cual cierra la obra creadora. El libro del Génesis nos cita en el capítulo 1, versículo 31, que Dios vio todo cuanto había hecho y que eso que había hecho el hombre como la creación, como el culmen de la creación, vio Dios que era muy bueno. Y aquí es donde yo quiero que nosotros entremos y hablemos un poco del tema de la vocación a la vida, porque la vocación a la vida es en primer lugar reconocer, hermanos y hermanas, que nuestra vida se nos ha dado de Dios y nuestra vida viene de Dios. Y vivir mi vida como vocación es valorar mi propia vida. Y por eso Fernanda nos decía al inicio, cuando comenzábamos, vaya a verse al espejo, porque verse al espejo es verse, ver la hermosura de la creación que Dios ha hecho. Es sentirme orgulloso de cada uno de los aspectos que conforman mi vida. Es cuidar mi vida en todas las dimensiones de mi vida. Vivir mi vida como vocación es en primer lugar tener la conciencia concreta y cierta de que nosotros somos la mejor hechura de Dios, que el broche de oro con el cual Dios cerró la creación eres tú, hermano, eres tú, hermana. Que Dios no hace chambonadas, que Dios solo hace hermosuras. Y lo muy bueno que hizo de la creación soy yo, eres tú, eres tú, hermana. Eres tú, hermano. Y cuando tú te ves y te ves al espejo, tú debes decirte a ti mismo qué hermosura la que Dios hizo. Realmente que conmigo, Señor, tú te pasaste. Vivir la vida como vocación es valorar mi vida, es apreciar mi vida, es apreciar mi cuerpo, es cuidar de todas las dimensiones de mi ser, en su aspecto físico, en su aspecto emocional, en su aspecto espiritual. Nosotros no solamente somos espíritu y nosotros no solamente debemos de cuidar de nuestro espíritu, debemos también de cuidar de nuestro cuerpo, alimentándonos bien, haciendo ejercicio. Y eso no es vanidad, porque tú estás cuidando con eso la criatura más hermosa que Dios ha hecho en esta tierra. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de ustedes, es la obra más exquisita que ha salido de la obra del Creador. Y podemos poner otros adjetivos calificativos. Usted, hermano, es la obra más perfecta. Usted, hermano, es la obra más delicada. Usted, hermana, es la obra más hermosa. Usted, hermana, es la obra más preciada. Usted, hermano, es la obra más admirable que ha salido de la mano de Dios. Como les decía al inicio, Dios no hace chambonadas. Y por eso, pararse al espejo, no en una vanidad falsa, no en una vanidad vacía, sino en el reconocimiento cierto de que nosotros hemos salido de la mano de Dios, es vivir la vocación a la vida y valorarme a mí mismo como tal. Cuando el salmista se pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? En el salmo, en el capítulo 8, ustedes lo pueden leer, el salmo 8, es una hermosura de salmo. Y el salmista le pregunta al Señor, Señor, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Y él mismo se responde, nos has hecho poco menor a los ángeles y nos coronaste de gloria y de hermosura. Mire qué lindo. Yo a veces me voy al espejo, hermanos, así como a veces cuando uno se levanta y uno dice, ¿y cómo andas hoy? Ay, es que yo ando bien depre, dicen algunos, ¿verdad? O dicen algunas, pues yo cuando me levanto así depre, yo agarro ese salmo 8 en su versículo 5 y me paro enfrente al espejo, hermanos, y digo, Señor, me has hecho poco menor que los ángeles y me coronaste, Señor, de gloria y sobre todo, Señor, me has coronado de hermosura. Mira, porque, y lo digo esto, hermanos, no como un narcisismo vacío, sino como el reconocimiento de que mi vida es obra de Dios, de que yo, en cada uno de mis aspectos, he sido tejido hermosamente, he sido tejido cuidadosamente por la mano de Dios. Vivir la vocación a la vida, hermanos, no solamente es reconocer que yo vengo de la mano de Dios, no es solamente cuidar mi vida porque yo soy criatura de Dios, sino también es custodiar la vida. Hemos hablado, en primer lugar, de que la vocación a la vida es el reconocimiento de que venimos de Dios, de que si venimos de Dios debemos de cuidarnos como hombres y como criaturas de Dios. Pero en tercer lugar, vivir la vocación a la vida es cuidar de la vida, es custodiar la vida desde su inicio hasta su muerte natural, es salvaguardar, es proteger la vida humana, no mi vida, la vida de los demás desde su inicio hasta su muerte natural. Y hablemos, hermanos, de los peores daños que hay en contra de la vida. Y el más vil, el más vergonzoso, el más miserable asesinato que puede haber en contra de la vida, es el aborto. Es de los peores males que puede haber en el mundo. Si usted se pone a pensar, hermano, ¿sabe cuántas personas y cuántos hombres y mujeres se mueren anualmente? Y hablo de hombres y mujeres, vea que no hablo de no nacidos, porque usted, hermano, usted que me mira, en su más diminuta expresión sabe cuánto medía. Yo conozco a Fernanda y Fernanda es bien alta. Fernanda es una mujer que yo creo que tú mides por lo menos 1,70, 1,70 y algo por ahí debes de medir, Fernanda, ¿verdad? Y sacaste la contextura de tu mami que también es una mujer bien alta. Pues bien, ¿sabe cuánto medía Fernanda? ¿Sabe cuánto medía yo? En mi más diminuta expresión, un milímetro. En el día en el que el espermatozoide llegó a ese óvulo y lo fecundó. Y en ese momento se gestaba la vida de Fernanda, que está al otro lado de la cámara. Se gestaba mi vida, se gestaba su vida, hermano, y su vida, hermana. Ese era su tamaño. Un milímetro. El tamaño del óvulo fecundado. Y tristemente el día mueren 50 millones de hombres y mujeres de ese tamaño. Y tal vez un poquito más grandes cuando el óvulo se va fecundando por un asesino vil, por un asesino miserable que no respeta la vida y que lo mata en sus primeros momentos, en sus primeros días, en sus primeras semanas de vida. Por eso, aunque muchos llaman al aborto, le llaman la interrupción, verdad, del embarazo, o hay unos que le llaman aborto terapéutico, la realidad que el nombre concreto de ese acto es vil y miserable asesinato. Porque esa interrupción, esa matanza que sucede ahí, es la matanza de los inocentes. Y nosotros decimos, hermanos, nos asombramos de las guerras. Las guerras que dejan, por ejemplo, grandes cantidades de muertos. Y nosotros nos ponemos a pensar la Segunda Guerra Mundial, que duró desde el año 1939 al año de 1945, la guerra más cruel que ha habido en toda la historia del mundo. Dejó 70 millones de muertos en 7 años. Eso equivale a 10 millones de muertos por año. Y si usted se pone a pensar cuántos muertos se mueven en el vientre de una madre, son 50 millones al año. Eso es doloroso. Y por eso, hablar de la vocación a la vida, hermanos y hermanas, no solamente es pensar en nuestra propia vida. Sí, en efecto, es importante pensar en tu vida y valorarla como criatura de Dios. Y verte a ti mismo, como nos decía Fernanda, en un espejo y decirte qué hermosura la que has hecho, Señor. Conmigo te pasaste, Señor. Me tiraste a matar porque me hiciste hermoso realmente. Pero también es custodiar la vida de todos. De los ancianitos, a quienes uno los manda a matar ya o a morir. La eutanasia en el irrespeto a la vida. Hoy vamos a pedirle al Señor, para terminar este momento de reflexión, que Él nos ayude a vivir esta vocación a la vida, reconociéndonos a nosotros mismos como seres, como criaturas salidas de la mano del Creador y como tal, valoradas. Seres que debemos cuidarnos, pero también que debemos de custodiar y de cuidar al otro. Amadísimo Señor, queremos hoy agradecerte por esta palabra. Queremos agradecerte, Señor, por el don de la vida, porque el don de la vida, Señor, más que la unión biológica, Señor, de un espermatozoide con un óvulo, Señor, en el fondo mismo de ese don, estás tú, que me has creado, Señor, con gran amor, que me has tejido, Señor, con gran ternura. Y así me quiero reconocer, Señor, delante de ti, como una criatura que me has hecho, Señor, a imagen y semejanza tuya, Señor. Y como tal, quiero custodiar mi vida, quiero cuidar mi vida, quiero valorarme a mí mismo. Pero también dame la gracia de valorar al otro, Señor, que también es criatura tuya, que también, Señor, ha sido una obra que tú has creado con hermosura, con trato, con un diseño perfecto que tú has hecho, Señor. Y ayúdame a verlos como tal, especialmente aquellos que son más frágiles y que muchas veces los destinamos a la muerte. Aquel embrión pequeño que es frágil, Señor, y que no se puede defender. O aquel viejecito, Señor, que en la eutanasia es mandado a la muerte, Señor, cuando aún la muerte natural no le sucede. Te bendecimos y te alabamos por tu palabra y pedimos que la gracia del Espíritu Santo a través de esta palabra continúe haciendo obra en aquellos que la han escuchado. Todo lo pedimos en tu nombre, aquí que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, y ustedes han escuchado el dicho que dice lo mejor de último. Pues así hizo el Señor Jesús. Jesús nos creó como decía nuestro hermano César y fuimos el broche de oro. O sea, cerró que cierre, ¿verdad, hermano? Así es. Que cierre que hizo con cada uno de nosotros. Pero ahora toca que usted que está detrás de cada una de las pantallas o que nos esté escuchando por la radio pueda creer esto, que el Señor lo hizo a su imagen y semejanza y que usted es el dibujo perfecto del Señor. Pero no solo se trata de nuestro físico, sino también que somos custodias, hermanos. Si estamos bautizados, llevamos el Espíritu Santo, eso significa somos custodia viva del Espíritu Santo. Por ende, debemos cuidar la vida de los demás también, no solo nuestra vida, porque aquel bebé que está en el vientre en este momento es también el dibujo perfecto de nuestro Señor Jesús. Aquel Señor que fueron a dejar a un asilo porque ya nos estorba o porque ya no sabemos qué hacer con él, también es el dibujo perfecto de nuestro Señor Jesús. Entonces, no solo se trata de vernos al espejo como les decía en un inicio, sino custodiar la vida de los demás y ser custodia viva también. Agradecemos a nuestro hermano César por esta palabra que nos ha compartido el día de hoy. Agradecemos a nuestros hermanos que están compartiendo detrás de la pantalla. Comparta el link, hermano, invite a los hermanos a que se puedan unir. Quedan todavía cuatro temas que debemos estar viendo y recuerden que el viernes 31 de julio vamos a estar cerrando estas dos semanas y vamos a discernir nuestra vocación. Entonces, no se pierda estos días que faltan, ya sea por Facebook Live, ya sea por YouTube, ya sea por Suyapa TV, Suyapa Radio, no importa, hermano. Lo importante es que usted escuche esta palabra y se llene a diario y que el viernes 31 pueda decir, bueno, ya escuché dos semanas acerca, vengo hablando, escuchando dos semanas acerca de la vocación, voy a discernir cuál es la mía. ¿Verdad? Entonces, agradecemos a nuestro hermano César, nos despedimos. Bendiciones, hermana Fernanda, espero que, pues, nos podamos ir viendo por estos medios y a nuestros hermanos también que están allá detrás de, en controles, ¿verdad? Bendiciones a mi hermano Quique, a mi hermana Suani que están por allá. Un abrazo, con mucho amor. Así es, gracias a ellos es que estamos aquí que puede llegar este mensaje a cada uno de sus hogares. No nos podemos ir, queridos hermanos, sin antes darle el espacio a nuestra Madre Santísima como buenos católicos que somos y vamos a decir, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz tarde, hermanos. Nos encontramos nuevamente mañana.